Me dijo la otra tarde el Evaristo, seguramente para darse pisto, que iba a convidarme por gusto de obsequiarme a todo lo que quisiera yo camparme. Nos fuimos a un hotel ni más ni menos, pedimos el menú como los buenos y allí, tente a tente, nos dimos un banquete de órdago a lo grande con sorbete. Pero al llegar a la hora de la verdad, que fue la de pagar el menú al garzón, el pollo, se me hizo el Ognis accidental y tuve que pagar yo la cuenta, prima que soy. Yo le dije al Evaristo, prometes más que un ministro y das menos que un inglés, y él me dijo sin despecho, es porque del dicho al hecho hay que tomar el express. Salimos del hotel ya muy de noche, y digo llévame ahora en coche, y mientras él hablaba, un hombre que pasaba, me dijo no sé qué, y la caraba. Se fue hacia él mi chulo pa' chantarle, diciéndole que iba a propinarle. Dos tortas, cosa fina, tres piñas sin pamplina, y ocho, diez chuletas de propina. Pero el gacho aquel, cogió a mi chulo, y le soltó tres cates y seis morras, y así el Evaristo fue quien compró, y es que él, por no dar na' ni golpes da. Yo le dije al Evaristo, prometes más que un ministro y das menos que un inglés, y él me dijo sin despecho, es porque del dicho al hecho hay que tomar el express. Qué chulo es. Y él me dijo sin despecho, es porque del dicho al hecho hay que tomar el express. Qué chulo es.